Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Es martes 6 de noviembre. Ha venido un gran escritor, es cubano, es muy talentoso, estuvo preso más de dos años. Está de paso por acá porque los primeros días de diciembre piensa volver a su isla natal, a Cuba. Ángel Santi Esteban, un aplauso para él, por favor. Bienvenido, querido Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuándo llegaste? Llegué hace tres días. Gracias por elegirnos para dar esta entrevista. Sé que has tenido muchas peticiones, pero nos has preferido. Gracias. Espero que no te arrepientas. No, creo que no. Bueno, cuéntanos un poco para que la audiencia que no te conoce se familiarice contigo. ¿Qué edad tienes ante todo? Tengo 52. ¿52 años? 52. Yo tengo 53. Ya vi. ¿Cuándo cumple 53? En agosto, 2 de agosto. Ah, estamos lejísimos. ¿Dónde naciste? En La Habana. ¿Y cuántos libros has publicado? Alrededor de 8, 9, 10. ¿Todos ficción? Ficción. ¿Novelas, relatos? Novelas y relatos. ¿No poesía? No poesía. Poesía. ¿Cuál consideras que es tu mejor libro? Dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran. Buen título. ¿Y por qué deberían ser dichosos los que lloran, don Ángel? Porque somos los sufridos. Son un sistema, un régimen que nos maltrata, que nos abusa por pensar diferente. Sí. Y ahí entra toda la capa social, todo aquel que no... y además un pueblo hambriento, un pueblo sufrido. Pero además el que llora tiene lágrimas y el que tiene lágrimas tiene corazón, ¿no? Los malos no lloran. Maduro, Raúl Castro, Díaz Canel. Esa gente no tiene lágrimas. ¿A ti cuándo y por qué te metieron en la cárcel? ¿Fue una sola vez o varias? Son dos jueces. De cárcel. Detenidos han sido muchísimos. Pero a los 17 años acompañé a mi familia a la costa. Y ahí se fueron en una lancha. Los sorprendieron en alta mar. Los trajeron de vuelta a Cuba, detenidos. ¿Tú estabas en la lancha? No, no. Yo los había despedido. Y pero en las investigaciones salió la luz que yo los había acompañado a la costa. En ese sentido me estuve 14 meses en la cabaña, el castillo este de la colonia. Allí nos tenían en una caballeriza. 17 años entré a la prisión. Eras menor de edad. Menor de edad. Y solo habías ido a la playa a despedir a tu familia. A despedir a mi familia. Más de un año preso. Más de un año. Y mi hermana y mis hermanos y los esposos este, la esposa, 10 años. ¿10 años? ¿Y se quedaron todo ese tiempo en prisión? No, cuando aquello coincidió con la única investigación que le han dejado hacer a la ONU en las prisiones y empezaron a liberar. Estuvieron 4 o 5 años en cárcel. De todos modos, es una eternidad para gente tan joven. ¿Y por qué no te subiste tú a la lancha en aquella ocasión? ¿Elegiste quedarte? Sí, tenía mi proyecto de escritor. Temía que se emigraba a truncar ese proyecto. Y ese era el mayor énfasis que yo quería para mí. Muy comprensible. El escritor tiene que vivir en el lugar donde mejor escribe. Donde escribe. Cosa que no es fácil. ¿Y la segunda vez cómo fue? Bueno, ya en el 2008 abro un blog. Se llama Los hijos que nadie quiso. Los hijos que nadie quiso. Y a partir de ese entonces comenzó mi avatar. Yo no quería ser político. Creo que no lo soy tampoco. Decir lo que uno piensa no quiere decir que uno está en política. No, al contrario. Pero en Cuba ya te ven como un contrarrevolucionario. Cuando en todo caso los revolucionarios somos nosotros que queremos el cambio. Pero ahí comenzó y finalmente terminó en cárcel. Desde que comenzó, desde que abrí el blog, mucha gente me dijeron, ¿sabes que esto termina en prisión? Y decir, sí, lo sé. ¿Y qué año te encerraron? En el febrero, 28 de febrero de 2013. ¿2013? 2013. 2013. Fidel Castro estaba vivo. ¿Tú crees que Fidel Castro leía tu blog? Sí, se mortificaba mucho porque los atacaba directamente a ellos. Sobre todo hice un escrito que dije que cuando cayera la dictadura yo iba a formar parte de la comisión que iba a perseguir los dineros que se habían robado de Cuba a su familia. Y que iban a tener que trabajar para sobrevivir. Eso no te lo perdonaron. No. Al poco tiempo te arrestaron. Sí, sí. Y te metieron en la cárcel. ¿A qué cárcel te condujeron? Primero a Valle Grande. Después me llevaron para una especie de granja. Allí iban unos periodistas. El 9 de abril iban unos periodistas y me quisieron esconder. Y yo me negué. Y me sacaron a la fuerza para la 1580, que es una prisión que dicen que está hecha por el régimen para violar las leyes. Ellos que no tienen ley, pues los presos reconocen que esa cárcel está hecha para violar las leyes. Y allí me tuvieron 4 o 5 meses. En total más de 2 años. 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Qué fue lo peor de esos 2 años y medio? Lo peor, saber que mi familia estaba sufriendo. ¿Cómo lo sabías? ¿Los veías? ¿Te podías visitar? Me escribían, me estaba al tanto de... ¿Pero no podías recibir visitas? Sí, una visita mensual. ¿Quién de tu familia sufría más? Mi hermana, mi hermana Mari y mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. ¿Nombres, edades? Sí, Daniela, Santi Esteban, que tiene... va a cumplir 21. Mi hijo Eduardo, Santi Esteban, que va a cumplir 20. Va a cumplir 20. Y realmente la hembra tuvo que irse para... Recientemente dejó la universidad y se fue para España porque la seguridad la comenzó a mortificar. ¡Qué horror! ¿Cómo está Daniela en España? ¿Está contenta? Está mejor, está tranquila. O menos tiene paz. Pero no es fácil irse. Tú estás afuera, podrías no volver. ¿Tu hijo Eduardo sí está allá? Está allá. Pero elige regresar en unas semanas. ¿Por qué, querido Ángel? ¿No puedo yo convencerte de que te quedes o de que te vayas a España? No, es que me da una vergüenza tremenda. ¿Por qué? Es decir, tener que abandonar a mis hermanos a lucha, tener que dejar a mi país en las condiciones en que está. Realmente no sabría cómo vivir con eso. ¿Tú sientes que sería una traición a ti mismo, a tus principios? Sí, exacto. ¿No temes que te vuelvan a encarcelar? Sí, tenemos que cancelar. ¿Has podido reanudar el blog? Sí, constantemente lo estoy... Escribo en Cubanet y después lo subo al blog. ¿Cómo te puedo leer? ¿Cubanet.com? Sí. ¿Cubanet.com? ¿Con qué frecuencia publicas ahí? Una vez a la semana. Un texto semanal. ¿Sobre actualidad política? Sí, sobre todo denuncia. Estoy en un trance bastante... Es raro. Me llaman de las prisiones, todos los presos. Las madres van a mi casa. ¿Por qué? Estoy con una atención a la población para defender los abusos, las injusticias contra sus hijos, que no son políticos, la mayoría no son políticos. Recientemente murió un Bahamés. Lo dejaron morir en la cárcel. La familia fue a verme. El día 9 de octubre murió el Bahamés. ¿Y por qué estaba preso? El traficante de droga. Y hay otro Bahamés que está preso, que no le cogieron droga, estaba con su familia, y lo que le querían era quitarle las lanchas. Yo que estuve un año y medio, me tuvieron en una unidad policial de guarda frontera, supe ahí que los generales y los coloneles piden el tipo de lancha que quieren. Y a veces se lo dicen a los guardas fronteras, yo quiero una lancha con esta altitud, este tamaño. Increíble. Y ellos salen y se van. Por ejemplo, este Bahamés que está vivo, ellos lo cogen en aguas internacionales, lo sorprenden en aguas internacionales. O sea, le roban su embarcación. Le roban su embarcación. Y lo traen como traficante. Y no se les prueba porque fueron... Solo para robarles la lancha. Él estaba con dos sobrinos y las mujeres de ellos tres. Las mujeres las mandaron para allá y los sobrinos, y a él los tienen... Pero lo peor de todo es que hace años lo tienen en el corredor de la muerte. Y él no había hecho nada, estaba en aguas internacionales. Le dicen la celda del 47, le dicen. Y ahí están los penes muertes y los presos de por vida. Lo que son los militares. Dime tú, lo que son los militares. Casi en todas partes, ¿no? Son los peores criminales, son ellos. ¿Y por qué crees que te liberaron? Alemania, el que hoy es presidente de Alemania, en ese momento era el ministro de Relaciones Exteriores. Llevo una carta firmada por varios eurodiputados que me llevaban una contienda defendiéndome y luchando por mi libertad. Y la entregaron en Cuba. Yo estaba al tanto que iban a entregar la carta. Ellos en ese entonces, desde estos dos años y medio, me decían que yo iba a cumplir los cinco años y quizás más, que me olvidara de la calle, que yo no iba a salir a la calle. Y yo les creía. Y cuando entregaron la carta, parece que quisieron congraciarse con Alemania y me liberaron. ¿Algún país europeo te ofreció acogerte, recibirte? Me han ofrecido becas. Becas, Alemania me está ofreciendo becas. España me ha ofrecido becas. Pero tú declinas. No, no. Tú vives en La Habana. En La Habana. ¿Tienes en tu casa un computador, un ordenador? Sí, tengo, tengo. ¿Tienes acceso a internet? Bueno, ahora con esta cobertura que hay de que uno va a los parques... ¿Tienes que ir a un lugar público? Sí, sí, sí. En las casas no. Pero es difícil sentarse en un parque a escribir una novela o incluso un artículo. No, escribo en la casa. Me conecto. Para conectarme tengo que ir al parque. Ah, ok. ¿Y te quedas cerca? Sí, me quedas cerca. Lo han hecho bastante... Ahora bien, ¿el cubano promedio puede leer tu blog, los hijos? No, nunca. Yo desde Cuba nunca he podido acceder a mi blog. O sea, está bloqueado. Está bloqueado. Sí, yo tengo que enviar mis textos a mi hermana o a amigos y me administran, me suben, me atienden el blog. ¿Ustedes por qué te encarcelaron si el cubano promedio no podía leerte? Y yo vi una etapa que estábamos... Yo había tomado las calles. Ya hay un YouTube, hay un video donde me dan una golpiza frente a una unidad de la policía. Estábamos exigiendo que liberaran a Rodiles. Oh, ya de acuerdo a aquel video. Y entonces ellos como que vieron que no solo yo me había pasado el límite, sino que me había extralimitado. Comprendo. Tenemos que ir a la pausa. Antes una pregunta. Cuando Cuba sea libre, cuando haya elecciones limpias en tu país, ¿por quién te gustaría votar? ¿A qué personalidad cubana admiras tú? Yo, bueno, sería demasiado obvio, se lo digo, pero bueno, lo estoy diciendo de mi corazón. Yo votaría por Rodiles. Yo también, yo también. Regresamos después de la pausa con el gran Ángel Santisteban. Más adelante, todo lo último de quién está ganando la gobernación de la Florida, la senaduría de la Florida, si Beto Rourke sigue prevaleciendo en Texas, si los demócratas serán capaces de capturar la mayoría de la Cámara de representantes y, esto parece mucho más arduo, también la del Senado. Ya volvemos. Un aplauso para Ángel, por favor. Bueno, a esta altura de la noche, que son 9.55, creo que me atrevo a predecir o afirmar que los republicanos han ganado la gobernación, de Santis ha ganado la gobernación, va adelante por 1.2, punto con dos décimas, que equivale a más o menos 90.000 votos. O sea, de Santis le gana al afroamericano Andrew Gillum. Claro, faltan 0,4% de votos por contar. Yo no creo que en esas cuatro décimas Gillum pueda remontar la diferencia de 90.000 votos. Gana de Santis la gobernación. Bien. Y me atrevo también a afirmar que Rick Scott gana la Senaduría de la Florida. Desplaza al senador incumbente, que iba por la reelección, Bill Nelson. Le está ganando también al 96% de los votos contados por un punto porcentual, que son más o menos 50.000 votos. Faltan cuatro décimas por contar en ambas carreras. Y yo no creo que las cuatro décimas les alcancen ni a Andrew Gillum, el demócrata, ni a Bill Nelson, el senador demócrata. Dicho lo cual. Bueno, hay feria de libro aquí en Miami. Les recuerdo que hoy ha salido mi nueva novela titulada Pecho Frío. La publica la editorial Vintage de Nueva York. A partir de hoy está en Amazon. Pecho Frío. Más adelante les voy a contar de qué va, más o menos cuál es la trama. Es una novela toda en clave de humor. A partir de hoy está en Amazon y en todas las librerías de Estados Unidos. Gracias a los amigos de Vintage. En un ratito les cuento de Pecho Frío. Y el domingo que viene, domingo 11, a las seis de la tarde voy a estar en la feria de libro presentando esta novela. Pecho Frío. Los espero. El domingo que viene. Seis de la tarde en la feria de libro aquí en Miami. Ángel, estoy conversando con Ángel Santisteban, un gran escritor cubano de visita aquí en Miami. ¿Tú vas a estar en la feria de libro? No sé si el PEN está a metrajo. Sería estupendo. Sí. Voy a ir a coordinar con el PEN y con Ángel, el dueño de la casa editorial, el Neo Club, a ver qué coordinan. ¿Tus libros o algunos de ellos están a la venta en Amazon? Sí. Esto es muy importante. Está El verano en que Dios dormía. El verano en que Dios dormía. En que Dios dormía. Qué buen título. Sí. Es la trama esta de los balseros viniendo en el 94. Ya, lo recuerdo. Hacia acá, tantas muertes. En la novela se piensa que Dios está dormido, que no está mirando para ese... Bueno, cuando ocurrió lo del revolcador tenía que estar durmiendo una siesta, ¿no? Porque esa fue una masacre, ¿no? Fue el año 94. Sí. Por ahí, ¿no? Sí, sí. Por ahí. Pero me sigue pareciendo por un lado admirable y por otro lado indescifrable por qué eliges volver a Cuba. Yo en tus zapatos no volvería. No tengo plan B. ¿No te sientes un hombre más libre en el exilio? Sí, por supuesto. Sí. Pero quizá no me sienta tan feliz, ¿no? Comprendo. Uno está donde tiene que estar, ¿no? Donde están los sentimientos. No es una decisión enteramente racional elegir la ciudad o el país en el que uno quiere vivir, ¿no? No. Estoy de acuerdo. ¿Y tú fuiste feliz de niño en Cuba? Creo que no. Creo que no. ¿Te llevaban bien con tus papás? Sí. Pero mi madre siempre tenía terror por el régimen y siempre nos inculcó ese miedo, que siempre nos iban a hacer daño. Tenía razón. Sí. Fue previsoria. Sí. ¿Y quiénes son aparte de tu hijo Eduardo las personas de tu familia más cercanas que te esperan allá? No, ya me quedas mi hijo y dos nietas. No, mi hermana está acá. Tu hermana está acá, claro, es ella. Qué bobo soy yo. Y se queda acá. Ella vive acá, ciudadana norteamericana. ¿No trata de convencerte de que te quede? Mucho, desde hace muchos años. Somos dos, entonces. Somos dos. Yo también trato, pero no puedo. ¿No te gusta Miami? Sí, me gusta mucho. ¿Qué te gusta de Miami? Desde el 2001 que vine, me gusta mucho. Me gusta la posibilidad cultural que se abre la posibilidad de elegir distinta... Es una plaza fuerte de cultura y eso me atrae. Cultura libre. Y digo libre porque vengo de un mundo donde, como ustedes saben, todo está restringido, todo está pasado por filtro. Sí. ¿El cubano promedio lee ficción? Leía mucha ficción. Después del periodo especial, las editoriales bajaron las tiradas, que eran casi gratuitas, se pagaba simbólico, era un precio simbólico, sus libros que ellos aceptaban. No eran libros... Claro, los que pasaban el filtro. Eran los que pasaban el filtro, exacto. Y bueno, actualmente los libros son caros. Para lo que gana un trabajador medio, los libros valen 20, 25 pesos. No mucha gente puede comprarlos. ¿Todavía está la feria de libros? Sí, en febrero. Hace muchos años que ya no me invitan, lo cual le agradezco. No se exhiben en la feria. No existo en Cuba. No existes. Solo para la seguridad del Estado existo yo. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te metieron preso a ti y no a Giovanni Sánchez si los dos hacían más o menos lo mismo? Un blog. Un blog que además los cubanos casi no pueden leer. Sí, el día el día de la golpiza Giovanni estaba estaba conmigo. Estábamos ese día yo estaba con ella y ella fue la que me avisó que Rodile estaba detenido y yo fui a unirme a la unidad policial y yo fui agresivo o sea, respondí a una agresión. En el video se ve que el hombre me pega por la nuca y como la puerta de la patrulla está abierta yo sin pensar saco el brazo y le doy le devuelvo el golpe y después bueno me da la golpiza que viene y después al otro día en un calabozo me vuelven a golpear pero bueno se dieron cuenta que yo estaba completamente decidido y ellos dijeron lo vamos a matar porque hay la posibilidad de que una de esas bestias me dé un mal golpe y me mate. Exacto. Entonces quizás para cuidarme mira qué ironía me encarcelaron quizás para cuidarme y te cuidaban también preso o de vez en cuando te propinaban palizas no, no, no no te golpeaban no, me respetaban de hecho donde yo estuviera no ocurrían abusos contra los presos se cuidaban mucho yo constantemente hacía las denuncias sobre todo para Ginebra de los presos y ellos de hecho al final un año y medio me tuvieron dentro de una oficina prácticamente dentro de una un 4x4 me tuvieron allí dentro de otra unidad policial es decir la cárcel que es Cuba dentro de una unidad militar y adentro de esa unidad militar como una celda un tipo de celda allí me tuvieron un año y medio una locura para que yo no hubiera para que tú no hubieras pero te favoreció en cierto modo eh sí o sea las condiciones eran menos humillantes que las otras no, no es desesperante cuando te tienen encerrado es desesperante porque ahí te llevaban la comida que yo nunca ingerí comida de prisión te iba a preguntar cómo era la comida no, terrible pero no no y entonces qué comías lo que te llevaba a tu familia lo que me llevaba a mi familia sí menos mal que te dejaban recibir aquello sí y salías a caminar por un patio podías ver el sol sí tenía un patiecito enrejado también el techo y por ahí caminaba un muro alto con el techo enrejado que lo construyeron especialmente para mí para ti ¿te pedías libros? ¿te llevaban libros? sí, me dejaban libros qué alivio sí ¿y qué leíste en la cárcel por ejemplo? en la cárcel bueno, empecé a repasar toda la literatura del siglo XVIII XIX cubana porque comencé a hacer un guión de una novela histórica y bueno en eso me entretuve mucho tiempo ¿y qué fue de esa novela? ¿está en Ciernes todavía? la perdí ¿por qué? la fueron a hacer un registro en casa de mi hija y la familia temiendo que encontraran y que ellos se hubieran a ver perjudicado la metieron en un cubo de agua no me costó estuve cuatro meses y medio trabajándola desde que amanecía el primer rayo de luz hasta que apagaban las luces ¿y la escribiste a mano, manuscrita? manuscrita ah, qué dolor y no había una copia no había una copia oh, qué horror ¿y cómo te pusiste cuando te enteraste? no, terrible terrible sí, sabes quería preguntarte ¿cómo puedes sacar un libro anual? ¿la disolvía? ¿cómo puedo sacar yo un libro anual? sí bueno, mi respuesta más franca sería y tú me vas a entender para mí escribir es como respirar eso digo yo no puedo dejar de hacerlo no tiene mérito no supone un esfuerzo al contrario para mí un día sin escribir es un día lisiado te respeto ¿no te pasa eso? sí, me pasa es un día incompleto no, no al final de ese día yo no estoy satisfecho yo quisiera escribir más pero el tiempo me me impide luego claro porque estás muy volcado a las actividades sí políticas por así decirlo sí no dejes que te coman ángeles no, estoy defendiendo ese espacio sí al final yo tengo la impresión de que los escritores que se dedican a la política tarde o temprano se arrepienten ¿sabes? yo te repito yo no creo que esté dedicado a la política no pero pero al final estoy en política claro pero como no estarlo siendo cubano ¿no? exacto es una cuestión moral no es una cuestión política ¿no? ¿y estás escribiendo algo ahora? sí, estoy haciendo estaba una novela la llevaba a mitad y de pronto sentí dolores de parto y era que venía otro otro muchacho otra novela y tuve que parirla y la voy y va por la mitad también así que bueno bueno, buenísimo eso es muy bueno muy bueno ¿cómo están las cosas en general en La Habana? en general hay mucha decepción este cambio al títere nuevo la gente no no lo acepta no sabe que que es peor o sea no se percibe ninguna mejora ninguna reforma a favor de la libertad los cuentapropios después de los dos años que Obama le dio la posibilidad a que Cuba prosperara en esos dos años fue peor peor para la disidencia igual para la economía devastada y lo que hicieron fue subir las licencias cuando pensaron que iban a recibir más dinero del turismo norteamericano empezaron a apretar más a las cuentapropistas o sea que nada ha mejorado realmente no, ha sido peor ha sido peor y privar a los cubanos que llegaban aquí de la residencia automática ¿te pareció bien? lo que hizo Obama al final me parece injusto en el sentido de que hay gente desesperada que necesita llegar pero a la vez le hace mucho bien a la dictadura tener esa válvula de escape que las personas cuando están desesperadas decidan tirarse en balsa o decidan irse por Centroamérica y ahora no la tienen ahora no la tienen y bueno la olla puede puede presionar bastante y explotar ese era el cálculo probablemente sí Ángel querido me pasaría tres noches conversando contigo quédate un tiempo más en Miami espero que te abran las puertas de la feria eres un autor de un talento formidable me voy a poner al día contigo voy a leer dos o tres novelas tuyas ya me recomiendas luego un gran aplauso para Ángel Santiesteban por favor gracias